Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Ya han pasado muchos meses desde la última vez que hice un vídeo y... La verdad es que... Me echaba de menos... Contaros cómo me va la vida y todo esto... Después de... Creo que fue de enero que os dije... Que su hice el último vídeo... Ya... No he vuelto a hacer ninguno más... Estaba un poco de ganado también, la verdad... La verdad es que no sé qué deciros, qué contaros y... También aparte de que tuve problemas ahí... Que... Mucha gente me atacaba... Me dejaba mensajes negativos... Y eso me afectó también y dije a la mierda... No quiero seguir... Después de ya a lo menos... ¿Cuánto ha pasado? ¿Siete meses? ¿Seis o siete meses? Estoy pensando volver a empezar a... A hacer vídeos... Lo que pasa es que... No sé qué temas tratar... La verdad... Porque... Ahora mismo... No sé... No sé... De qué hablaros... No sé... 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 Si viera que esto... Esto me... Esto ayuda... Esto ayuda a mi familia... Que puede... Hacerme salir adelante... Así os contaría más cosas de mi vida... De todo lo que ha pasado en estos... Seis o siete meses... O voy contando alguna cosa que... Yo... Por cierto, ... de la vida o lo que está pasando que por cierto ha pasado muchas cosas desde la última vez que subí vídeo y eso amigos que ya os he echado de menos tanto tiempo tanto tiempo aquí sin saber de vosotros por favor no me critiquéis mucho en los comentarios este es un vídeo simplemente para mostraros que estoy aquí y estoy bien y que no me he muerto porque estoy preparado me gustaría subir empezar otra vez a subir vídeo más seguido pero también depende de vosotros el que pueda apoyarme muchas gracias a todos por cierto si veis escucháis un sonido de fondo es el ventilador que aquí hace un calor que me muero aquí estamos en esto de el golpe de calor este aquí en Aricante en España y por eso se oye ese ruido bueno pues muchas gracias a todos y a ver si nos vemos pronto en los siguientes vídeos un saludo a todos vamos a ver si